Buen día a todos, quiero darle la bienvenida a estas terceras jornadas de Ciudad y Sustentabilidad organizada por el Departamento de Arquitectura, conjuntamente con la Agrupación de Estudiantes de Arquitectura bajo el lema de la enseñanza para la proyectación ambiental, la inclusión social y la biodiversidad. Hablo de arquitectura a nivel mundial porque esta carrera que se está dictando acá en la provincia de Catamarca, en nuestra universidad, tiene un perfil bastante relacionado con lo que hemos hablado, digamos, de la biodiversidad, de la inclusión social y de la proyectación ambiental. Tiene mucho que ver, estamos participando activamente de lo que hace a todo el desarrollo de nuestro territorio con estas nuevas modalidades o metodologías que implementa la arquitectura en su proceso de innovar esta profesión. Quiero agradecer a los panelistas porque ellos también, a través de estas jornadas, nos muestran qué pasa con la arquitectura en los distintos sectores de nuestro mundo, de nuestra provincia, de nuestro país, de otros países y esto genera enseñanza de manera permanente. Esto creo que está relacionado con la revolución del conocimiento. Permanentemente se están aprendiendo cosas nuevas y esta es la mejor manera, digamos, de difundirlas, ponerlas en un contexto en donde todos podamos conocer qué es lo que se está haciendo. Así que muchas gracias a todos los panelistas y a los organizadores porque este año nuevamente podemos difundir lo que es la arquitectura en nuestra provincia y como les decía, lo que es la arquitectura en todos los lugares del mundo. Con esto dejo formalmente inauguradas estas terceras jornadas de Ciudad y Sustentabilidad.